hola soy sofía tengo 24 años y estoy haciendo un doctorado en ingeniería aeroespacial en la universidad de cambridge hice la carrera en la universidad de bristol y el máster y estoy estudiando ahora propulsión mi doctorado es en propulsión aeroespacial la verdad es que en su momento no lo tenía muy claro me gustaban mucho las mates y la física pero mucho durante mucho tiempo quería hacer arte y no sabía qué hacer y pues fue un poco una decisión de bueno quiero tener un buen trabajo quiero poder ser independiente y todo esto y pues me metí en ingeniería aeroespacial siempre me ha interesado mucho saber cómo buenas los aviones como llegamos al espacio todo me parecía muy muy interesante y me metí un poco estaba un poco nerviosa al principio porque no sabía muy bien de qué iba todo pero luego me gustó mucho y sí que sí que me he dado cuenta que también tiene un poco que ver con el arte en cuanto que ingeniería es bastante de creatividad y de inventarte soluciones a problemas que hay que resolver así que me me gustó mucho al final y sí y sí que se usan las mates y la física pero también hay otras cosas que se pueden hacer es muy muy interesante realmente he tenido mucha suerte nunca he tenido una situación en la que me hayan dicho a no vas a poder ser ingeniera porque eres chica no no he tenido así ninguna situación que me haya empujado a no hacer ingeniería pero sí que hay un poco de una especie de actitud de por ejemplo lo notaba mucho en los proyectos de grupo en la universidad que si estoy en un grupo de chicos siempre es como que tengo que demostrar que soy capaz no es como culpable hasta que se demuestre lo contrario es todo un poco tienes que realmente trabajar mucho y convencerles de que eres tan capaz como ellos no no es que te digan a tú no puedes porque eres chica pero es como que hay un poco así una actitud de demostrar que no es porque ellos no tienen que hacer nada ellos se presentan y todo el mundo confía pero si se puede ser un poco estresante un poco competitivo también se crea una atmósfera un poco pero bueno de todo al final bien y también es verdad que siendo chica hay más oportunidades como zonta por ejemplo la la beca la amilia no la podría haber solicitado si fuera chico así que también un lado positivo y no sé ahora hay muchas oportunidades también pero siempre está esa parte de tener que demostrar y siempre tener un poco de inseguridad sí bueno está un poco el síndrome de impostor este pero si no nunca pensé bueno no soy lo bastante inteligente o no no voy a ser capaz siempre fue más de ahí no sé si me va a gustar o si voy a encontrar justo lo que pues estoy en el en el laboratorio wittell en cambridge y ahí ha habido tres ganadoras en el pasado de la beca y sí que nos dijeron nos dijeron de solicitar el año pasado pero el año pasado no había hecho bastante investigación no sabía muy bien cómo hacer cómo solicitar era un poco me daba un poco más de miedo pero este año y así que habiendo hecho más investigación y sabiendo qué quería hacer con la beca y todo así que me atrevía a solicitar pues la verdad es que sólo descubrí sólo investigar más sobre zonta este año pero sé que es una asociación que intenta como cerrar la distancia entre hombres y mujeres en en tanto ingeniería como en otros campos y es sobre conseguir que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades y y que lleguemos tan lejos como podemos pues parte de la usar es simplemente para pues para vivir no pero que quiero usar también para ir a conferencias sobre el espacial porque muchas son en distintos países y es siempre buena oportunidad ir a conferencias conocer a otra gente en el campo y ver qué otra investigación se está haciendo en el mundo no lo sé me encantaría volver a españa así obviamente lo he hecho mucho de menos pero no lo tengo super pensado me interesa todo lo que es reducir emisiones en el campo aeroespacial y sobre todo en la parte de propulsión por ejemplo hay muchas compañías ahora que están intentando hacer motores eléctricos y algo así me interesa me interesaría mucho y con nuevos conceptos para aviones más eficientes pues hay partes que me llaman de ambas cosas la investigación la he disfrutado mucho pero también me gusta siempre que todo tenga una aplicación real y y poder ver cómo se implementa lo que lo que hago entonces sí que esa parte de trabajar en una empresa y y que todo se lleve a al mundo real quiero probar ambos y a ver qué tal creo que él es si les diría que que no hay ningún ninguna razón por la que no podrían hacer ingeniería siendo siendo mujeres que eso no lo deberían considerar y que es una carrera muy interesante que si les gusta la las matemáticas la física o simplemente les gusta encontrar soluciones a problemas la ingeniería es muy buena opción y hay muchísimas oportunidades hay mucha variedad y siempre te da una opción de encontrar algo que te guste y no hay ninguna desventaja siendo chicas y si te lo propones qué se puede hacer para que haya más chicas en ingeniería pero no sé lo que he tenido mucha suerte yo es que siempre nunca he tenido a nadie que me diga que no lo puedo hacer y creo que eso es muy importante no me interesaría hacer más con con sonta y si se puede ayudar de cualquier forma bueno no me interesaría no hay más ahora erer no hay más yo todo 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 todo